Bueno, obviamente estamos fastidiadas y espero que nos dure esa sensación y debo encargarme de ello, sensación de tener responsabilidad cada uno y cada una de nosotras, sin excepción de las consecuencias que tienen o no poner en la pista lo que se exige de nuestro trabajo y por lo que estamos aquí tenemos la posición que tenemos, que es demostrar en el partido lo que preparamos durante la semana, cómo trabajamos y, sobre todo y más importante, nuestra identidad como equipo y luego el resultado puede ser favorable o no, de eso va el deporte en este caso y muchas otras veces te enfrentas a grandes rivales que ese día lo merecen más que tú. Lo que es innegociable es que no hayamos demostrado esta vez el principal valor que tenemos como equipo, que no es otro que regalar, ofrecer el mejor yo para que crezca y que sea lo más grande posible en nosotras y en este partido no lo hicimos. Desde ese punto tenemos que arrancar frente a Envibre, en casa, ante nuestro público para devolver y demostrar al club que somos agradecidas con todo lo que ellos nos dan y eso se demuestra con esfuerzo, con hambre, es lo que nos piden y, sobre todo, siendo un equipo y un bloque en la pista. Luego llegará el resultado, seguramente, pero es más importante la imagen y lo que transmitamos y que seamos conscientes de que lo que nos ha traído hasta aquí es lo que nos tiene que mantener arriba y no es sencillo. Envibre es un equipo que va a llegar necesitado, con competitividad, seguramente queriendo salir de la parte de abajo de la tabla y prepararemos a nivel baloncesto los detalles en esta sesión y media que tenemos para preparar el partido, pero siempre desde la importancia de ser nosotras mismas y de demostrar que nuestra ambición está intacta y queremos que haya sido un accidente la imagen ofrecida en Salamanca, especialmente en los minutos finales del partido. Hay que identificar qué es el antes, qué es el después, si este desánimo, qué hubo, si detalles de falta de intensidad vienen por algunos errores de juego o a la inversa, yo creo que de lo que se trata es de cada una y cada uno de nosotros, pues controlemos lo que podamos controlar y ejecutemos bien nuestro trabajo. De eso va un equipo, de que cada pieza funcione y eso hará grande el bloque. Todas las temporadas hemos pasado por momentos complicados, más o menos visibles, pero internamente así ha sido y así tiene que ser. Las construcciones de los equipos cuestan y esto va de personas, esto va de emociones y esto va de baloncesto también y de adaptarte y de crecer. Pero bueno, identificarlo sobre todo controlando lo controlable, pero para mí lo más importante es que la línea a seguir sea estar juntas y que la dirección y el mensaje sea muy compacto. Sin duda, el mayor aliciente y eso nuestra afición creo que lo sabe, creo que lo valora y nosotras tenemos que devolver lo que está en nuestra mano a su esfuerzo, es interesado. Ojalá todos los partidos fueran en la fonteta, no es así, pero la afición siempre está presente y creo que a nivel redes sociales, a nivel apoyo mediático, así lo percibimos y tenemos que estar al nivel, al nivel que se espera de nosotras y por eso estamos en un gran equipo y en una gran organización.